Gracias por suscribirte, saboneta. ¿Saben lo que me hacía mi abuelo cuando me portaba mal? Tabor en Twitch just resubed for 24 months. Me pegaba. Dos años con esta putita. Cuando yo era chico, ¿qué tendría? ¿Siete años? Me acuerdo y le dije a mi madre. ¿Viste? Cuando estás en la escuela aprendes un insulto y le... Le dije a mi madre. Me escuchó mi abuelo. La Alana le dijo a Celine que si ya es menopausica porque le saca siete años. ¿Me agarró mi abuelo? Mi abuela me pegó con un lazo mojado solo porque no le dije que mi hermana tenía novio. Como le vas a decir así a tu madre, merecido. Me agarró la lengua y me puso pimienta en la lengua. Bien hecho. Bien hecho. O sea, estuvo bien hecho mi abuelo. Me acuerdo que estuve todo el día llorando de la picazón que tenía en la lengua. Te hubiera matado. Y yo recuerdo que una vez, una vez lo conté acá en directo y creo que estaba mi madre también. Que mi viejo una vez me dio una cachetada que me dejó toda la cara roja. Porque yo jugaba en mi cuarta que era Spider-Man, ¿viste? Y me subí a un ropero. Y un día me subí y me tiré el ropero sin darme cuenta. Gorda, me agrada si me haces reír, pero nunca te creí capaz de decirle eso a tu madre. Y ella me dijo, me decía, yo que tendría seis años, me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, que te vas a lastimar. Me tiré el ropero encima. Y no, y me quedé como mudo, porque no sabía qué hacer, quedaba como en shock. Y el ropero tapaba la puerta y mi madre no podía entrar, sintió el ruido y todo. Y cuando abre, abre la puerta, me agarra y me hace ¡pum! Acá, la cara creo que la tuve marcado una semana. ¡Pum! Bien hecho, 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 merecido. Con todos esos castigos que te dieron y la educación estricta que te dieron y aún así saliste lo que sos ahora de adulto, ¡qué decepción! Ojalá el boliviano amigo de Tartaja te dedique un éxito y caída. ¿Cómo voy a tener un éxito y caída si nunca hubo éxito? Para tener un éxito y caída, primero tuvo que haber éxito. Aquí no lo hay, bro.